Hola a todos, aquí Tori220280. Continuamos con Fez. Había estado haciendo unas pruebas antes de empezar a hacer la grabación. No había mirado nada a ver si encontraba la solución. Bueno, iba a hacer la grabación en silencio y después ponía una explicación de cómo resolvía el pulgue y avanzarlo rápidamente. Pero al poco descubrí cómo lo hice. Entonces decidí salir y empezar por ahora. Y creo que ya tengo la solución. Por eso empezamos ahora. Y la cuestión es coger estos cubos y colocarlos en el cubo este grande de manera ordenada. Entonces, por ejemplo, creo que este... Creo que este va aquí. Creo que este va aquí. Creo que este va aquí. No. Es el de abajo. Venga, peluchín. Oh, me ha escapado. Bueno, ahora que hay poco a poco. Claro, como pesa esto. Vale, ya lo tengo arriba. Vale, este sí que va aquí. Y este va aquí. La verdad es que este juego se va a convertir en un reto. Un reto para mí. No pensaba que fueran tan complicadas sus puzzles. Abre capítulos en que estaré dando vueltas sin parar porque no tendré ni flowers de cómo va esto. No, ya tenemos un anticubo. No, ya tenemos un anticubo. ¡Anticubo! Ya tengo 20 cubos en total. Vale, eso está todo. Me falta algún secreto de por aquí que no tengo ni idea de lo que es. Vale, aquí faltaba un secreto. O será a lo mejor este cubito. Vale, hay algo aquí abajo. Vale, pero no puedo ir si no giro la tuerca esta. No, tengo que girar esto. Vale. Vale. Bueno, me molaba la musiquita, de verdad. ¡Oops! Bien. A ver. ¿Dónde está? Marcado abajo. Vale, ya está. Ya lo he contado. Vale. Y ya tengo toda esta zona. Vamos a salir. No, 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 pero si. No, 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 no. Si. Es que encerra, ¡me imaginaos! No, no, porни las opciones. Vamos, vamos. No, no era aquí. ¿Cómo se salía de aquí? Ahí está el lado. No me acuerdo. Vale, por aquí. Genial. Tengo toda esta zona. A ver dónde vamos. Vale, estamos en el pilar central. Vale, no sé por aquí. Vamos a ver dónde voy yo. Bueno, vamos a ver a dónde caemos y luego describimos. Esto parece la campana. Vale, algo que sí que he estado viendo en un vídeo de cómo era la campana. Pero no me he quedado con los números y los movimientos. Vale, se ve que hay que picar de una manera la campana. Vamos a intentar descifrarlo. No prometo nada. Si no me vuelvo loco. Porque lo he mirado... Es que no quiero averiguar mucho. Y ahora mismo no sé cuánto es. Vamos a ver. Vamos a ver si lo resolvemos. Ahora. Vale. Vamos a intentar averiguar este qué número es. Porque no tengo ni idea. Es que no sé si va por esquinas. O no sé qué va. Este no sé si es uno. 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 Y ya no tengo ni idea. Dos. Tres. Cuatro. Este podría ser un ocho. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y no lo sé si es. Porque no lo he mirado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. 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 Vamos a dejarlo por un lado Porque no me acuerdo bien No me acuerdo bien Y vamos a probar De ir a otro sitio, no lo sé Yo intento de mirar Lo menos posible Para que Si no, no pierda gracia El juego Y que me veáis comerme la cabeza A ver, esto va a Vale Toda esta zona ya la hicimos Por lo tanto, no merece la pena ir por aquí Tanto no Vale Vale, por aquí Vamos a probar aquí El faro A lo mejor no conseguimos nada En el resto del capítulo Pero la cuestión es intentarlo En el faro hay un secreto Que no sé cuál es Y seguro que está lo de aquí Pero no tengo ni idea Vamos a probar aquí Vale Vale ¿Cómo sería hasta aquí arriba? ¿Cómo sería hasta aquí arriba? No, vamos a dejar esto No es muy complicado ¿Y estas escaleras qué serán? ¿Se te caes abajo? Vale, la cara es acá Vale, esto también he leído algo, he leído algo, pero no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo, no sé si era arriba o abajo. No sé, no sé. A ver... No, 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 no. No tengo ni flower. No tengo ni idea. Es jodido con ganas. Bueno, da igual. Por aquí hay muchas cosas por hacer y no las hemos hecho. Vamos a ver si conseguimos algo. Porque esto es una verdadera locura. Vale, en esta sí que me faltan cosas por hacer. La cascada ya lo leeré, es un movimiento de códigos que te indican en la puerta. Pero ahora mismo, no tengo ni idea. Este me quedo por hacer, que nunca lo conseguí hacer. Y tengo que mirar a ver si lo consigo hacer. Porque no tengo ni idea de cómo hacerlo. A ver, si cojo esta bomba... Me tengo que tirar por algún lado. Lo más lógico sería aquí. Pero después, es que no llego. Entonces, si cojo la bomba y me pongo aquí... Tampoco llego. Si cojo la bomba... Es que no llego. No llego, no llego de ninguna manera. Es que no llego. No llego, no llego. Es que no sé llegar, es que no sé llegar. Y esto lo resuelto todo. Y el problema es... Esta bomba. Esta bomba... No lo sé, si a lo mejor tirando esto de aquí... O si tirando esto de aquí... Hace algo. Es que si me dejara bajar... Pero no me deja. Lo he pedado. Lo he pedado. ¡Cubo! Bueno, ya ha tenido la venganza Ya ha tenido la venganza Bueno, en teoría Me falta más por resolver por esta zona Pero sé que hay un secreto aquí que es con movimientos Y ya lo averiguaré Porque si veo que no puedo, que no lo consigo Pues tendré que mirar alguna guía por ahí Y os lo digo, yo soy sincero Aquí faltaría el tema de De esto de la luz Que se pasa aquí Y en teoría esta cascada Se puede abrir Vale, o sea, uno sería la luz Un camino sería la luz Otro sería el camino debajo de la cascada Y falta algo por aquí Que ya veremos dónde es ¿O sea, uno sería la luz Un camino personal Un camino Estén Un camino Un corazón Amaro No, creo que aquí he estado Sí, aquí he estado ¡Oh! Vale, en esta hay un secreto Que no lo hemos hecho O sea que no sé ¿Dónde es? Vale, el besito va para arriba Me acuerdo que aquí había un cubo Que creo que esto era el secreto Y que se accedía si nos tirábamos para abajo Vale, vamos a... A teleportador Que supongo que sería descubrir este ¡Lol! ¿Y esto dónde nos manda? Pues nada, al otro sitio Al otro sitio Y no he conseguido nada Ahí hay un secreto Que no sé cuál es Vamos a seguir buscando ¿Qué puedo intentar ahora? Buah Vamos a ver si llegamos hasta aquí ¿La campana está? Aunque si no Esto dónde llega No, esto no lo he hecho Esto no lo he hecho O sea que vamos a hacerlo Buah Que complicado Mira que hay una puerta Está cerrada ¿Cuánto fue? ¡Wow! Vamos adentro a ver qué nos encontramos Hostia, ahí está donde llega Vale Lo de atrás está todo hecho Adiós Adiós La puerta y la puerta La puerta ¿Qué es? ¿Y esto? ¡HHHHHHHHHHHH He pregunto que llegaran! Si, ¡A mí también me gustaría saberlo! Tengo ni flowers De qué es esto? ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! todxed1 A ver... Oh, un cuido... Vale... Subito! Yo... Oh... ¡Lol! 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 ¡Oh, Dios mío! Uh, esto hay que hacerlo bien... Uno... Dos... Tres... Vale... Como haya una llave... Me parto... ¡Lol! Un plano... Vale... De puta madre... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¡No sé qué es esto! El único plano que reconozco es este... Que tengo que ir... ¿Vale? ¿Por aquí no hay nada? Sigamos... Pum... 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 Oh... Han salido cosas demoniacas... O... Pum... Uh... Tengo que ir... Es que no sé de dónde ir. Vale. Vamos a probar aquí. WTF, ¿qué es esto? ¿No hay nada? ¡Lol! ¡Te cagas! ¡Uy, que me caigo! ¡Lol! ¡Eso parece un cementerio! ¡Lol! ¡Lol! ¿Dónde estoy? ¡Oh, una calavera! ¡Una calavera! ¡Lol! ¡Rol! ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Mía! Vamos a dejar el capítulo aquí Porque esto se presenta Muy chulo Un placer estar con todos vosotros Aquí Tori22-080 Volveremos muy pronto